Sale rápido Torque, el centro de Álvarez, la salida del arquero, una muy buena jugada realmente de Álvarez. El centro sobre la línea prácticamente para que, bueno, aparezca para definir Guzmán prácticamente que debajo del caño horizontal, marcando la apertura del score, lo gana Torque y era lo que decíamos, ¿no? En este tipo de partidos tan cerrados, este tipo de jugadas a veces puede resultar fundamental. Ahí lo estamos viendo, la jugada de Álvarez, el muy buen centro. Creo que se queda un poco también la defensa deportiva ahí. No hay reacción ni de Núñez, ni de Ángel Rodríguez. Y bueno, aparece prácticamente que solo hay para definir debajo del caño horizontal el jugador Lautaro Guzmán. Noveno gol en la apertura para el Montevideo City Torque. Llegó el primero del argentino Brian Lautaro Guzmán. Séptimo gol que recibe Deportivo. Alguna protesta del banco y también conversación entre Paladino y Mangañel rápidamente para ajustar luego del gol. Momentáneamente con 10, Montevideo City Torque atienden en las afueras a Nicolás Milesi. No sé qué puede protestar Deportivo, ¿no? Y nosotros no vimos nada. Ni en tiempo real, ni en la reiteración de la jugada. La verdad, no entiendo qué protesta el banco de suplentes de Deportivo. Contame algo cuando puedas, Martín de Guzmán, que marcó el único gol que tenemos aquí en la noche. Sí, justamente es una de las caras nuevas que tuvo Montevideo City Torque para este 2022. Es otra de las novedades que tuvo Cuello de cara al último partido, ingresando al lugar de Ceballos. Novedades que tuvo Cuello de cara al último partido, que tuvo Cuello de cara al último partido.